Música Muy buen presente amada audiencia Felices de estar nuevamente hoy frente a ustedes donde brotan nuestras palabras desde el corazón para este momento En el día de hoy, con la voz de Solari, compartiremos una profecía muy sentida por todos nosotros Una psicografía que es sentida desde nuestro interior Especialmente por mí, ya que en esta fue la primera psicografía en la cual yo vi que esto se cumplía y que se había cumplido en mí Esta psicografía de la nueva juventud De la nueva juventud que grita, que dará en el grito Conocerá el vacío de la ceguera Mas ya llega el día en que será caminante de Cristo Esta psicografía que siento mucho ya que yo estuve en el grito Yo estuve en esta plaza llamada últimamente Plaza de Dignidad Esta plaza donde se congregaba mucha gente antes de la pandemia En el gran estallido social Que fue un despertar, entre comillas, de la población chilena Pero así, en esos tiempos también, esos gritos se oían por todo el continente En Venezuela, Colombia, Brasil, en partes de Europa Grandes ciudades donde la gente se manifestaba por su dignidad La gente gritaba todo lo que sentía que era injusto La gente gritaba y quedaba en el grito Conociendo la ceguera que hay en este mundo Pero además, esta psicografía también nos causa un nuevo camino Al ser caminantes de Cristo Ya que como vemos, este mundo no nos brinda respuestas que satisfagan nuestros corazones Que calmen nuestras mentes Si no todo lo contrario Vemos engaño, error, mentira, falacia Pero hay un camino del cual Un hombre de lo alto vino A hacerlo resonar en nuestros corazones Jesús, el Cristo Que Él dijo que era el camino, la verdad y la vida Y que su verdad nos haría libres Por lo cual, esta psicografía Hace el término de un hombre Y lo encausa a conocer el vastísimo universo que contiene dentro Y así es como quiero agradecer a nuestros hermanos que se encuentran aquí con nosotros Bajo este radiante sol Para comentarles más detalladamente esta psicografía Y bueno hermanos Esta nueva juventud que grita Quedará en el grito ¿Qué pueden contarme, sentir en sus corazones? ¿Qué significa esto? Gracias Sergio Hola muchachos, Gabriel Daniel Bienvenidos a la voz de Solaris Nuevamente, presente A todos los que nos escuchan y nos ven Gracias al programa Voluntad Como siempre La disposición por su amor Y a entregar Todas las verdades Que se nos han sido Hecho llegar A cada uno de nosotros Por medio de esos hombres estelares Como ya lo vimos anteriormente Astronavegos Que entregan estos mensajes Como esta psicografía que nos muestra Nuestro hermano Sergio Que refiere a la juventud A esta juventud Que despierta Como ese despertar de naciones Que dice en muchos apócrifos y escrituras de la Biblia Es ese levantar de conciencia Pero tenemos que ver bien Con qué tipo de acción se levanta esta juventud Como podemos ver Benjamín, Solari, Parravicini Nos muestra nuevamente En sus dibujos Esta psicografía Que nos muestra Una imagen De jóvenes Que se ven con un pensamiento Como uno Debajo Con un pensamiento Con una mirada Un poco tosca Ciego Es decir, esa humanidad Que aunque se levanta Va ciego ¿Por qué? Porque su levantar Es un poco inconsciente Porque Olvida dentro de sí Su espíritu Él se va Simplemente A la destrucción Por eso nos encontramos aquí En esta Muy conocida Plaza Como dice Plaza de Dignidad Baquedano Donde se han hecho Muchas manifestaciones Antes y después de la pandemia Por todos los malos Tratos Y las malas Tipos de vidas Que hemos vivido aquí Y no solamente aquí Sino como lo decía Sergio En diferentes países Ciudades Donde se levanta la juventud Que es la que tiene esa fuerza Para levantarse Pero es aquí donde tenemos que estar muy prestos A cómo nosotros tenemos que hacer Ese levantar Tienen que ser muy conscientes Para que ese grito No quede en el grito Sino que sea un grito De justicia Y de verdad Porque este grito Se queda en la injusticia del mundo Es un grito Que no lo escucha Porque esto está conformado Por el mundo El mundo perverso Conformado En cuatro poderes En cuatro poderes Que envuelve A la humanidad Envuelve a la juventud Y los ciega Privándole Sus cinco sentidos Llevándolos Al materialismo Llevándolos alejados De su Sentir interior Porque el levantar de conciencia Está dentro de nosotros Yo En particular Me siento muy contento Bajo de Miguel Con este potentoso sol Que nos muestra esa fuerza Que es desde ahí Donde tenemos que despertar Nosotros la inteligencia Desde el interior Porque así como ha sucedido aquí Muchas manifestaciones Muchos encuentros Son jóvenes que quieren luchar Por una dignidad Pero es que la dignidad Nos ha sido arrebatada Nos ha sido arrebatada Por esos grupos Que se conforman en el mundo Que están conformados Por cuatro poderes Que ya lo hemos explicado Y lo vamos a seguir explicando A través de las entregas Esas cuatro Cabezas Que conforman el mundo Como es la política Como es el militarismo Como es la religión Como son todos ellos La economía Que si no trabajamos No comemos Pero hay algo más importante Que eso mis hermanos El padre dice Que si nos encarrilamos A él Nos dará el triple De lo que podamos Dejar en el mundo Porque lo que hay en el mundo Que se oiga Pero primeramente Que se oiga Dentro de cada uno De sus corazones Porque no se puede cambiar El mundo de afuera Sin empezar a cambiar El mundo interior De nosotros Cambiemos nosotros Y cambiará Lo que nos rodea Adelante muchachos Así es También veremos Como decía Jairo Lo explicaba muy bien Que esa juventud Busca la justicia Por sus manos Y no se da cuenta Que está entregando Esa misma energía A la misma fuerza Contraria Que busca eso mismo Que gasten su energía Que todo ese razonamiento Lo lleve a la división Al juzgamiento A usar su frase Que tienen implantado ellos Que es el Divide y vencerás En el cual Se busca Por todos los medios Ya sea En modo Razonal En los cinco sentidos En las emociones En las creencias En las filosofías Busca por todos lados Dividir A la humanidad Que no se da cuenta Que En su interior Está toda la respuesta Toda la verdad Que si se Unen a ella A esa verdad De que nos hablaba Jesús Buscando su ser interior Conocerían la verdad Y como dice la psicografía Descubrirá que está En el vacío De su ceguera Una ceguera Que también Simbolizó a Adán Al darse cuenta Que estaba Con ese velo El mismo velo Que tenía Moisés Que no lo dejaba ver La verdad Y cuando se da cuenta Que hay una verdad Busca adentro de él Y encuentra Ese ser interior Que tiene la fuerza De Cristo Entonces Como lo ven ahí Muchachos No, maravilloso Daniel Entonces Partiendo muy bien De lo que comentabas De ese velo Vemos en donde ha quedado La humanidad En ese velo De la ignorancia Y la inocencia Porque no ha sabido Reconocer al enemigo Porque hace mucho tiempo Hubo una Una congregación De jóvenes ilustres En Francia Donde ellos gritaron Libertad Fraternidad Igualdad Y orden Entonces nos vemos Nos hemos Dado cuenta De que ellos son Los que han promovido Todo este movimiento Para que el hombre Siga en la ceguera Del mundo Y en este momento Se cumple el símbolo Donde los hombres Ya salen de esa ceguera Y comienzan a encauzarse Al camino De su verdadero ser Porque ahí Es que el hombre Comienza con un cuestionamiento Comienza a encauzarse A una búsqueda A una búsqueda Sana y profunda Porque varias distancias Ha recorrido el hombre Pero muy pocos Han recorrido La distancia más profunda Que viene siendo La de su propio ser Entonces ¿Qué te parece Sergio? Excelente hermanos Así es como Se puede comprender El engaño Que ha vivido el mundo Desconectado De ese ser interior Desconectado De ese palpitar De vida Que sostiene Toda la creación Cada árbol Cada criatura Viviente Que se mueva Y habite Esta tierra Entonces Es maravilloso También como Daniel Nos dice Nuestro hermano Que esa energía Que nosotros Nosotros perdemos En reclamar En el grito En el odio En la ira En reclamar una justicia Pero sin ese conocimiento De nuestro ser interior Sin ese conocimiento De nuestra preexistencia En ese corazón Abortamos energía De la cual se alimenta Todo el mundo Se alimentan Estos entes Que roban Y que superviven O sea El odio Es un pensamiento Que es alimentado Por más odio La injusticia Por más injusticia Y así Y así la mentira Entonces Esta psicografía Y nuestro hermano Nos dan a entender Que debemos cambiar Nuestro pensamiento Y ampliar Nuestra conciencia Con conocimientos O sea Poder comprender Lo que ocurre Darnos cuenta Observar Mirar Escudriñar Buscar más allá Conocer la escritura Conocer las profecías Conocer la historia De los pueblos originarios De todo De lo que le hablamos Incluso En capítulos anteriores De todo ese tiempo Que se ha venido Enviando un mensaje A la humanidad terrestre Entonces Es maravilloso Cómo podemos Encausarnos Comprendiendo Que hay muchas Opciones Variantes Y de cómo También se nos ha Desconcentrado Del camino Del sendero a seguir Para Hoy en día Estar aquí Sintiendo este cumplimiento Dentro de nosotros Porque además La psicografía Nos muestra Estos tres puntitos Que nos hablan De la hora 12 Y que eso es ahora Pero esta psicografía Se escribió En el año 72 O sea En la hora 10 Hace mucho Y a tiempo Pero vemos Que esto nos hace Que esta psicografía Viva en esta hora 12 Y así como yo Pude relatarle En un comienzo Cómo lo sentí yo En mi pequeñez En mi pequeña interpretación Que recién Me inducía A comprender La psicografía De Parravicini Donde Por el hecho De buscar De querer Encontrar respuestas De querer Entender Que sucedía Realmente Me topo con ella Y la sentí viva En mi Que se había cumplido En mi Y sin duda Eso te invita A seguir buscando A seguir escudriñando Y investigando Pero todo dentro De nuestra experiencia Y nuestro sentir Del corazón Entonces Es maravilloso Cómo se puede sentir La profecía La psicografía Entonces Hermanos Hablamos un poco De esa ceguera Que el mismo mundo Nos ha impuesto Nos ha implantado Que nos entretienen Con sus programas De televisión Con su política Con sus poderes Como bien lo dijo Jairo Entonces vemos Que ahí hay un gran vacío Donde el hombre No va a encontrar Nada más Que ese mundo materializado Y bueno Todos nosotros Vivimos ese mundo Y vimos ese vacío Lo vivimos O sea La edad que podamos tener Han sido Claramente La experiencia Que tenemos De este mundo Y hoy Nos encauzamos Porque la hora 12 Así lo necesita Y así nos llama a cumplir Para que en este momento Podamos Implosionar Todo ese ser interior Esa voz Que contenemos dentro Que nos sostiene Conjunto a esa gran Conciencia creadora Para este momento Para este cumplimiento Entonces hermanos Esa ceguera Que más llega el día Que verá Que eso es lo que Está ocurriendo ahora Y será caminante De Cristo O sea Cómo Cómo lo pueden sentir Usted Estas frases hermanos Cómo sienten Esta cita Cómo Cómo lo pueden llevar Ahí Sí Sergio Este Fíjate que Antes de entrar Este tema Este Alcocante Algo muy importante Con respecto A A las manipulaciones Que ha pasado Que han ocurrido Entonces Que nos estás enseñando Tú con lo que Nos acabas de explicar Que nosotros Debemos investigar Debemos convertirnos En investigadores Debemos Buscar Como dice Sergio Dentro de nosotros Y no podemos ser Inocentes No podemos permitir Que la inocencia Nos aborde Porque no nos pertenece La inocencia Pertenece a un niño Y es la pureza De él Entonces nosotros Nos convertimos Cambiamos esa Esa inocencia Por la ignorancia Por la ignorancia De no buscar De no tener El saber De la verdad Entonces ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver Eso importante Que nos mostraba Sergio Cómo nos han controlado Porque investigamos Fíjense que nosotros Investigamos Y los invitamos Que busques Está en internet Los 24 actas De los protocolos De los sabios De Sion Ahí ellos tienen Un compendio De De todo el trabajo Que ellos quieren hacer aquí Para poder hacer el planeta Que es lo que ellos quieren Por eso ellos Causan todas estas divisiones Para que el hombre Se mate entre sí Y ellos Poco lentamente Vayan matando al hombre Pero ellos buscan Que el hombre Se mate entre sí mismo Entonces voy a leer Una de esas actas Que es muy importante Y los invito a que lo leen Para que descubran Y sientan ustedes mismos Todo lo que ha pasado Y salgamos De esa ignorancia Y esa inocencia Que no nos pertenece Voy con el protocolo Ahí lo pueden buscar muchachos Se llama así Primera sesión Y acta número uno Mis fíjense Lo que dicen ellos Porque es que Tenemos que entender Su trampa Tenemos que conocer El enemigo Para poder Como quien dice Sacarlo Y decir Esto no me pertenece Entonces fíjense Lo que ellos dicen Porque esto lo escribieron ellos Y los dicen ellos Para gobernar Al mundo Se obtienen Mejores resultados Empleando La violencia Y la intimidación De esa forma Ellos controlan el mundo Con la violencia Y la intimidación Todo el que quiere gobernar Tiene que recurrir Al engaño Y a la hipocresía Entonces fíjense Estas son características Que los dominan A ellos Hombres que están Dominando el mundo Y lo controlan Entonces Que son sus características El engaño Y la hipocresía Lean e investiguen Todo el que En política Las grandes cualidades Humanas De honorabilidad Y sinceridad Se convierten En vicios Es decir Que todo Su honor humano Se convierte en vicio Porque lo hacen Alejado del espíritu Se suman Hacia el ego Entonces Destruirán A un soberano Entonces ¿A quiénes destruirán? Ahí nos están Nombrando a nosotros Destruyen el corazón Del hombre Para que el hombre Olvide su Cristo interior Su ser Como lo han dicho Los muchachos En los países cristianos El pueblo está Embrutecido Por el alcohol Muchos De esta juventud Que hablamos Y muchos Están sumidos En el alcohol Entonces por eso Que tenemos que ver bien En donde estamos Muchachos Tenemos que revisarnos Nosotros primero Para después revisar afuera La juventud Está trastornada Por la intemperancia Prematura Que nuestros agentes Es decir Gobernantes Han incitado Cubiertos Con distintos disfraces Ya los nombramos La política La religión El militarismo Y la economía Ahí están disfrazados ellos Nuestra fuerza Debe ser La hipocresía Vuelven y lo recalcan Este es el acta Número uno De los protocolos De los sabios De Sion Búsquenlo en el internet Y lo van a comprender Un poco más Entonces eso Quería plantearlo Porque era con lo que Nos decía Sergio Que no podemos ser Ni ignorantes Ni inocentes Tenemos que investigar Tenemos que buscar No porque yo no No porque yo me vaya Lanzo una piedra A quemar un caucho Eso no estamos haciendo nada Porque estamos trabajando Para ello Estamos alimentando Su fuerza Porque eso es maldad Eso no trae nada bueno Entonces los invitamos A que trabajamos Con conciencia Trabajemos nosotros Primeramente en nosotros Para continuar con esto Fíjense La juventud caminante Es esta Que sigue su voz interior Así que nosotros No podemos seguir Siendo inocentes En un mundo de mentiras Como en el que ya vivimos Porque vivimos En un mundo de mentiras Entonces La inocencia Además Es una energía Que nos desconecta De nuestra verdadera conciencia Entonces Entendamos muy bien eso Y vamos muchachos Adelante Sigamos Que somos la fuerza Que tenemos que revivicar Este planeta Tenemos que levantarnos Y eso lo hacemos Con el corazón Excelente Jairo Entonces esto Vemos que nos permite ver Ver el mapa Ver todo lo que podemos tener En nuestra mesa Y así poder Encausarnos Maravilloso Entonces Daniel ¿Tú qué puedes compartirnos Con esta parte? Llega el día En que verá Y será caminante Ajá Bueno Complementando Lo que muy bien decía Jairo Que el hombre Tiene que buscar En conciencia Ese cambio Cuando un hombre Se pregunta Si lo que está pensando O lo que está hablando O lo que está sintiendo Nace Es impulsado Por el amor O por su ego Su odio Su envidia Sus juicios Sus emociones Desbordadas Entonces ahí Entonces ahí el humano Empieza a entrar En su corazón Y logra hacerse Preguntas Lógicas Que están Más allá De este mundo Preguntas lógicas Como si en otros Si en otros lugares Pasa esto Si esto que se ve Acá en el mundo Es normal Yo diría que no Y ahí se entiende Lo que decía Jesús Que su reino No es de este mundo Y entonces Como le decía anteriormente Esa juventud Que va a la lucha Va a la disputa Buscando esa justicia Que busca Que es una Una justicia vana No sale de De su conciencia Y de su corazón Sale de sus emociones Desbordadas De sus razonamientos Del mundo Porque cada uno Tiene su razón Y por eso Sus razones chocan Y se provocan Esas disputas Esos juicios Esas guerras Y no llevan A ningún lado Y ahí se dan cuenta Que están En un vacío De ceguera Y cuando el hombre Busca en su corazón La verdad Y empieza a sentir Esas preguntas Lógicas Que traen conciencia Se da cuenta Que el camino No es ese Y para lograr Grandes cambios Primero Hay que trabajar Individualmente En cada corazón Y ahí Se logra El gran cambio No se puede Lograr un cambio Yendo a confrontar A otro Porque el tiene su razón Una razón del mundo Y cuando cada uno Hace su trabajo Interior Busca El camino De Cristo Como dice la psicografía Encuentra su verdad Y ayuda A la humanidad A entender Esa luz Ese corazón Que hay en su interior Esa fuerza crística Que lo ayuda A buscar Todas esas respuestas Lógicas Y que lo llevan A la verdad Excelente Daniel Entonces podemos ver Como Ese buscador Entiende Y comprende Al semejante Porque ya Ve donde estuvo Porque Él también estuvo ahí Entonces Esa es una mecánica Maravillosa O sea Hacerse esas preguntas De reflexión De saber ¿Es normal eso? O sea Toda la majestuosidad De la vida Se creó para esto Para estar dividido Para no tener que comer Quizá A algunas personas Entonces Es maravilloso Que podamos Que podamos Hacernos ese tipo De preguntas Que vayan más allá De lo mundano ¿Cuál es la inteligencia Que sostiene Toda esta creación Este universo? Nuestros cuerpos Y Investigar Y profundizar Entonces Hermano Gabriel Usted ¿Qué podría compartirnos Con aquella parte? Bueno Maravilloso Como Como aquí en la psicografía Dice Más llega el día En que verá Y será caminante De Cristo Entonces Vemos Esa nueva visión Que cuando ese hombre Sale de esa ceguera Sale de ese retraso Digámoslo así De ese aborto Comienza a encauzarse Hacia ese camino Ya no damos cuenta De que ahí está actuando Con esa fuerza del Cristo Porque ¿Qué es el Cristo muchachos? Vemos que el Cristo Es un ser viviente Es la fuerza intrínseca Que está conectada En el corazón De cada ser humano Porque La humanidad Lamentablemente No lo ha conocido Porque ha estado ¿Qué? En la ceguera Pero en este momento En esa hora 12 Es momento En que surge un cambio Surge un nuevo nacimiento Porque encuentra Lo que es la verdad Y lo hará totalmente libre Libre de esa ceguera Comienza a conocer Y a ver Lo que no vio anteriormente Porque al caminante Le preocupa Que las aguas No sean contaminadas El cantar del pájaro El que los árboles Sigan de pie Y sigan dando sus frutos Es que la vida Continúe Porque eso es lo importante De todo este proceso De que nos encaucemos Pero con amor Con justicia Con verdad No es la ceguera del mundo Que lo único que hay Es desolación Inmundicia División Porque nos hemos dado cuenta Todo ese conglomerado De cómo actúa el sistema Y como muy bien lo dijo Jairo En esos protocolos Lo sabió Sion Ahí vemos el plan judio-mazónico Que ellos tienen Para la humanidad Para llevarlo a ese abismo infernal A ese pensamiento infernal Del mundo Y es momento De encauzarnos A lo que es esa vida Maravilloso Gabriel Y así es entonces Como un caminante Quiere proteger la vida Pero para ello La búsqueda es continua Debe seguir Quiero compartirles Ya como la búsqueda se hizo En cómo funcionan ellos También Buscando nosotros Pudimos encontrar Ese mensaje Que vino Desde la época Del 70 Que se entregó Donde está La lógica De la lógica Donde Hay unos códigos Maravillosos Que son para enaltecer El espíritu Para comprender Y ordenar Y organizar Nuestros Pensamientos En ese conocimiento Entregado En el Alto Perú Podemos ver Que hay un pensamiento Lógico Así como Lo decía Nuestro hermano Daniel Que hay que buscar Esa lógica De la creación Me gustaría compartirle Este código 27 Que habla De los destellos De luz El cual Nos invita A hacer una búsqueda Que sea sana Y dice así Os advierto No ir a la búsqueda De lejana sabiduría Que tu búsqueda Sea limpia Y sana Dentro de ti Se te dieron En tu amanecer Mágico Las llaves Que irán abriendo Uno a uno Los pasajes misteriosos De la vida Y de tu vida Tenedlo Muy en cuenta Entonces A medida que la búsqueda Se amplía Vamos obteniendo Las respuestas Que anhelan Nuestro espíritu Que anhelan Nuestro razonamiento Que anhelan Nuestro pensamiento Para poder comprender La creación Para poder entender De donde venimos Para donde vamos O para donde Nos lleva La continuidad De la vida Entonces Nos invita Que esta búsqueda Sea sana Dentro de nosotros Pero hoy en día Sé que es muy complejo Porque el mundo No ha llenado De cosas De él De vicios De entretenimientos De todo tipo De Incluso deportes Que nos dividen Competencias Que tu eres esto Que tu eres este otro De prototipos Siempre se nos ha ido Amoldeando A un pensamiento De ellos Entonces Nuestra identidad Auténtica No ha podido Ser descubierta Debido a eso Aquella programación Que desde pequeños Venimos siguiendo Con la escuela La universidad Y luego los trabajos Donde te amoldean Para su sistema Entonces La idea es soltar De a poquito Ese mundo Para poder ir comprendiendo Lo que nuestro corazón Nos dice Para ir comprendiendo Lo que nuestro entendimiento Nos va dando Esa respuesta Porque a medida Que soltemos el mundo Tendremos espacio Para esas respuestas Para poder oír Nuestro corazón Para poder oír Nuestra voz interior Porque con todo el ruido El caos de la ciudad Va a ser muy difícil Oírla Así que suelten A medida que vayan pudiendo Para que oigan Esa voz interior Que les habla La voz de su conciencia Que los va a encauzar A la vida eterna A comprender Las leyes Que sostienen la vida Entonces Este conocimiento Y la lógica La lógica Es un poderío Que siento Que cada ciudadano Debería conocer Porque Le va a brindar Un orden Y una claridad De muchos De sus pensamientos Que circulan Dentro de él Entonces podemos ver Que escudriñando Encontramos mucho Encontramos el engaño Pero así también La luz Que fue entregada En estos tiempos Para nosotros Y que es viva En esta hora doce Así que hermano Jairo ¿Cómo podría Seguir complementando Esta idea Este pensamiento? Gracias Sergio Sí, muy importante Porque fíjense Que Sergio toca algo Y muy importante Para que ustedes Investiguen En internet También van a conseguir Los 49 códigos De la lógica De la lógica Ahí también se pueden Nutrir con eso Y ese código Del que habla Sergio El 27 Destellos de luz Es importante Que ustedes mismos Lo saboreen Para que lo sientan Ese destello de luz Se encuentra en cada uno De nosotros Sabiendo que nosotros Estamos hablando de espíritu Pero el espíritu Es el que mueve el cuerpo Pero en el cuerpo También se encuentran Esos destellos de luz Que es la inteligencia Dentro de nosotros Pero ¿Cómo nos han engañado? Con imágenes falsas Imágenes falsas del mundo Que el hombre En su inocencia Que hablé hace rato Y en su ignorancia Lo adoran a ellos Adoran ese ojo Iluminati Adoran el 666 Adoran los cuatro poderes Adoran la vanidad Aún sin saber Pero sabiéndolo Entonces Esto es muy importante Aquí en nosotros Estamos adorando Aquí en nosotros Pertenecemos Tenemos que dejar Bien Esas envolturas Que nos tienen Encerrados Privados De nuestra verdadera libertad Que es el espíritu Pero tenemos que conformar También Y cuidar Nuestro cuerpo Porque el espíritu Está dentro de él Y para que el espíritu Se nutra Y pueda servirse El cuerpo Tiene que estar Muy animado Y hablando Con lo que comentó Nuestro hermano Gabriel Con el hombre cristo El hombre cristo Está muy alejado De eso Voy a hacerle una anécdota De como usted debe ser El hombre cristo Y lo saque de una escritura Escuchen Mis hermanos Y para ustedes oyentes Hombre cristo Que tolera Al hermano Inconsciente E incomprensible Perdona A quien Eres Tu sensibilidad De hombre sano El señor Padre eterno Así lo hizo Con nosotros No lo olvides Tu debes enseñar Con el canto Del corazón Devolviendo La libertad Al hombre Y su verdadera Identidad Que la ha perdido Por eso Que nos conocía Por su transitar En el mundo perdido La puerta ancha Estaba Era en la puerta ancha Adorando imágenes Y cosas que no son Ni que lo representan Así pues Se vigilante Atendec Observac Y comprendec Que llegan Los tiempos De la confusión Los sellos Hablarán Porque todos Los contenemos Dentro de cada uno De nosotros Entonces Revisémonos Porque la fuerza La contenemos nosotros Excelente Jairo Maravillosa búsqueda Que debemos En caminar Hacia adentro Porque como Ya lo mencionábamos El cambio Que queremos ver afuera Primero se realiza En nuestro interior Acabar Acabar con todo Pensamiento erróneo De división De muerte Acabar Con todo Lo malo Que pueda Circular En nuestras En nuestras Cabezas Entonces Entonces así Siendo vigilante De nuestros pensamientos Podemos Encaminarnos A esa búsqueda A esa verdad Que llevamos dentro Entonces hermanos Daniel Adelante ¿Qué tienes Para nosotros? Bueno Quería complementar Lo que decía Jairo Con lo que decía Al principio Que así como se ve Allá atrás Esa imagen Los invito A que reflexionen Y mediten Que Como les decía Anteriormente ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que Los impulsa? Cuando piensan Hablan Actúan Si es que es El amor El que los impulsa O es Su rabia Su odio Su Su razonamiento Su envidia Sus celos Sus juicios Sus miedos Todo eso Es lo que Este mismo mundo Como dice El protocolo De los sabios de Sion Son ellos mismos Los que provocan Ese mundo Para que ellos mismos Se alimenten De todas esas emociones Espirituales Que el hombre Pierde En esa búsqueda En esa Lucha de justicia Que piden Que buscan Y que Realmente Están Apagando cada vez más Su luz Su ser interior No escuchándolo Despegándose De su corazón Y dándole Más energía Que para alimentar A esas Entidades Que Gobiernan En este mundo Maravilloso Daniel Entonces Seguir siendo Vigilante Para ver A quien Estamos alimentando Al engaño A la mentira O al amor Y su verdad Que sostiene Toda esta creación En su vastísima Gran conciencia Creadora Hermano Gabriel La verdad Que maravillosa Sus palabras Mis hermanos Como Como entramos Como entramos En En esa Profunda reflexión Como nos decía Mi hermano Daniel Y es momento De tomar Una gran decisión En este momento Además de ser Vigilante Comenzar a soltar Esa ceguera Comenzar a reconocer A esas tinieblas Que están postradas Como una invasión En el pensamiento Del hombre Y es momento De que se encauce Hacia la verdadera vida Porque esa es la función Del hombre Cristo Camina por las calles Del mundo Pero cultivando Cultivando el amor Cultivando la esperanza Caminando Por esos senderos Donde los gozados Y valientes Solamente son capaces De recorrer Porque en este momento Esta razón Que tiene el mundo Es la razón desbordada Que ha implementado La misma rebelión Pero el momento De que el hombre Se encauce Hacia una razón Lógica Y cognitiva Que está dentro De su ser Y con esto me despido Que el Padre Eterno Los bendiga Y le envío bendiciones Desde mi corazón Muchas gracias Entonces voy a Darles tres Tres características Muy importantes De este hombre Benjamín Solari Parravicini Que eran tres cualidades Especiales en él Que era Amar Servir Y perdonar Siéntanlo en su corazón Así que Si están bravos Con sus padres Hermanos Amigos Vaya Denle un abrazo Abracen a sus hermanos Abracen a sus padres Abracen a sus amigos Con quien se pelearon Para que vean Que se van a sentir mejor Abracense Con un sentimiento Muy Muy sentido Desde el alma Para que vean que es más bonito Que estar en discordio Los quiero mucho Los quiero con el corazón Y nos vemos en la próxima entrega Hermoso Jairo Que preciosa invitación Nos has hecho Sin duda Hay que soltarlo del mundo Hay que perdonar Y por sobre todas las cosas Amarnos Pero también Amarnos a nosotros mismos Para poder vencer Toda tiniebla Que pueda haber dentro de nosotros Porque para expulsarla Necesitamos de todo Ese amor En comprensión Así como Comprendemos Al semejante Así también Poder comprendernos Nosotros mismos Saber que debemos Abrazarnos Saber que debemos Escucharnos Y soltar Soltar todo lo que sentamos Que no nos pertenece Todo lo que queramos cambiar Cambiémoslo Cambiémoslo Soltemos Porque así Encontraremos Esos destellos de luz Que irán guiando Nuestro caminar Nuestro andar Y para terminar Yo quería leerles El código 48 De la lógica De la lógica Que va muy de la mano Con el camino La verdad y la vida De hecho así se titula Que dice así Así surge el nuevo hombre Silencio Hay un hombre a punto De resolver su conflicto interior Miradle Lleva en sus ojos Y en su sonrisa La inconfundible muestra De su triunfo interior Aquí Llega el momento En que el buscador iluminado Consciente de su gran descubrimiento Logra comprender Que nadie Habrá de renunciar A su progreso Por causa de otro Habrá comprendido Que todos constituyen La montaña Y el bosque Sin dejar de ser árbol Planta Flor O fruto Pero independientes Entonces hermanos Amada audiencia Escúchense Hemos revelado Y dado Unas mecánicas Que yo sé Que ustedes sienten Dentro de su corazón Y que en estos momentos Brota esa sonrisa De conocer un poco más La verdad Maravillado De lo que en este cumplimiento Podemos entregar Que nace de nuestro corazón De cada uno De nosotros De Gabriel Daniel Jairo Que sin duda Es un amor Es un amor Es un amor Como lo vino a brindar El Cristo Que así Nosotros vamos Acrescentándolo Con estas pequeñas obras De comprensión De comprensión De servir De perdonar Así que quedan invitados Para la próxima entrega Para que aprendamos Y comencemos A ser de Dios De ese Dios Padre Gran conciencia creadora Que lo sostiene todo En amor Gracias sea Así que lo esperamos Hermanos Así sea Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias